Desde Santa María Neva Para el mundo en este Seguidores de Cristo Tú eres madre, estás aquí Te acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre, estás aquí Y me ayudas como tú a decir sí Pues estás cerca, junto a mí En silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor En las calles de la ciudad Es la gente que trabaja por su pan Vives madre en el hogar De la gente de sencillo corazón Tú eres madre, estás aquí Te acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre, estás aquí Y me ayudas como tú a decir sí Pues estás cerca, junto a mí En silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre, estás aquí Y me ayudas como tú a decir sí Vives cerca de los hombres del dolor En las calles de la ciudad En la gente que trabaja por su pan Vives madre en el hogar De la gente de sencillo corazón De la gente que trabaja por su pan Madre del Jesús Madre de la fe Madre del amor Madre de los seguidores Expresando sentimientos Seguido de este Cristo Llenando espíritu Llenando espíritu